El 23 de agosto de 1920 nació en Mendoza, Argentina, el cantante conocido como Leo Marini. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. Como una rosa perfumada maringa, la pastora más hermosa que murió de tanto amar. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. Su voz marcó una época muy importante en la música latinoamericana, sobre todo al lado de la sonora matencera. Él es Leo Marini. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. No puedo tomar café, porque el café me quita el sueño. Solo puedo tomarte, porque tomándote me duermo. Hoy conmemoramos el natalicio del cantante, Alberto Batet Vitali, Leo Marini.